hay muchos temas de arranque, yo no sé por dónde empezar, primero el fútbol de River y la contundencia de esos jugadores que todos hacen goles, de la Cruz, Pochettino, Barco, Suárez, Julián, Palavecino, todos hacen goles, gana 4-0 y se pone loco por el quinto, o sea, no te deja ni zapinear, no te deja ni levantarte porque sabes que algo va a pasar, y va con furia, y quiere el quinto, y quiere el sexto, y quiere el séptimo, y terminó el partido, porque si no quería el octavo, y esto lo dijimos cuando jugó con Nacional, me acuerdo que le hizo seis, no te perdona nada, ni un minuto, y sigue atacando, y sigue yendo, y entran los soplentes y tiene más ganas que los titulares, qué receta, che, cómo no lo copian a Gallardo, Boca tuvo, cuando hizo el segundo gol Benedetto de tijera, cinco o diez minutos previos a ese gol, que debería ser la manera, la forma, recuperó muy rápido la pelota, antes la recuperaba en un minuto, minuto y medio, ahí la recuperaba en segunditos, volvía a atacar, presionaba alto, jugaba en campo rival, presionaba, sumaba gente en ataque, y así vino el gol, no para de ganar. A ver, futbolísticamente, a mí me llama la atención que a mí me llama la atención que el periodismo, no ustedes, el periodismo, no hable de independiente, que va último, es como que no les interesa, no, sí que interesa, son planteles distintos, momentos diferentes, independiente no puede estar donde está. Se la pasaron hablando de que Ancelisi prometió la séptima, y nadie dice que Moyano prometió la octava, y Ancelisi llegó a la final, a la semifinal, este hombre ni se clasifica. Sí, Ancelisi perdió, de tres finales, que fue a Boca y River en la historia. Leo, no seas malo, si Ancelisi ganaba en Madrid y por 30 años era presidente de Boca, no seas malo. ¿Cómo la va a perder si ridículamente fue a pedir la final, perdía en la cancha en el TAS? No seas malo, fue el asem reír de... El mejor River de todos los tiempos, prácticamente, no seas malo. No, no, está bien, olvídate eso, fue el asme reír del mundo, el asme reír del mundo futbolístico. Bueno, avisás. Hasta el técnico de River, que se le rió en conferencia, y con razón. ¿Y qué? ¿Porque se ría Gallardo, ya está, de palabra santa? El asme reír del mundo del fútbol, porque fue a reclamar en el escritorio del TAS una derrota en la cancha. Hay que llegar a las finales, eh. Por favor. Avisale a los... Hay que llegar a las finales, ¿eh? Guaste dos finales con River y las perdiste. La independiente, no les interesa hablar que va a último. Independiente está en crisis. Y está a punto de tener afuera. Esa sí es crisis. Lo ninguna es. Creo que en los programas deportivos se habla a 10 segundos. Lo ninguna es. Esa sí es crisis. Nos vamos, nos vamos hasta mañana. Ah, jugué independiente, ¿cómo salió? Esto es. Hacen creer que Independiente, Racing y San Lorenzo no existen. Eso es un... De Racing se habla mucho a puntero. Pero solamente por eso. Lo que pasa que, en este caso, Boca está jugando la Copa Libertadores, e Independiente está jugando la Sudamericana, que es un torneo menor que la Libertadores. Si fuese al revés, se hablaría igual de Boca más. Más a mi favor. Bueno, es un error. Está por quedar afuera de la Sudamericana. Y mañana es un partido clave, no a finales. Imagino que tendrán una actitud de final los jugadores. Porque yo veo Independiente y juega los partidos como... Si alquilar... ¿Viste cuando alquilás la cancha? Alquilamos la cancha y juega para los costados. Tiene una actitud absolutamente pasiva. Y yo se lo dije a una persona que tiene que ver con Independiente en el verano. Suspendí un rato de mis vacaciones y le dije, escuchame una cosa. Mirá que lo que estás armando es un desastre. No, de ganas. No, olvídate que le ganamos todos los partidos a todos. Vi la práctica ayer, me dijo, no sabés cómo jugar. Bueno, no le ganan a nadie. Estaba recién pidiéndole a Ertola Datos. Domínguez en el torneo local ganó dos partidos de 13. Acevedo, uruguayo que dirigió a Banfield y se fue al descenso, ganó uno de 13. Sí, que fue el principio de la debacle de Banfield, que después desciende. Uno de 13. Sí, tiene campaña de descenso. Me mandó Lucho Stilman, productor nuestro. Esteban Pogani agarró Quilmes en 2006, arrancó ganando uno de 11. ¿Qué dice Stilman? El Cholo Simeone, en River, ganó uno de 14. Isquian. Cuando salió último. Bueno, mirá cómo arrancó después, ¿eh? Sí, ganó. Ah, obvio. Isquian Central, en la apertura 2007, ganó uno de 14. Mirá, también. ¿Cómo terminaron? Entonces, cuando vos ganás dos de... Ojo, también puso algunos suplentes con Lanús, pero Lanús puso más suplentes que Independiente. No se lo come el Gol Sosa para mí, ¿No? ¿Vos decís que sí? Sí. El arquero sale cuando tiene que salir y no sale cuando tiene que salir. Es al revés. No, a mí no me gusta cómo ataca, pero yo vi el resumen, no vi el partido. Y los centros no salen, es complicado. Pero bueno, es el arquero que eligió Yo creo que Domínguez es excelente como entrenador. Creo que Montenegro tiene que seguir como manager. Ahora muchachos, armaron un Gordini para jugar Fórmula 1. Sí, igual te digo, hay equipos que están por encima de Independiente en el campeonato y que tienen menos plantel que Independiente. Aldo Sibio... Aldo Sibio, por ejemplo. Aldo Sibio va a clasificarse o Tigre, que ustedes me hablan de Tigre como una cosa de una maravilla. Ojo si ganó Huracán, eh. Yo te lo vengo a decir, a mí me gusta... No, Tigre te dije la semana pasada que estaba en baja. Barraca Central tiene menos que Independiente, Dani. Sí, Barraca sí. Perdió con Independiente. Está bien, pero te digo, ¿cómo están los equipos en la tabla? Independiente está ante último. Con un espanto el campeonato de Domínguez. Está fuera de discusión. Con un poquito, con un poquito estaba cuarto, tercero, Independiente. Con un poquito. Sí. Central Córdoba tiene menos que Independiente. Por eso digo, comparto en parte lo que dice Gustavo, pero ojo que Independiente no tiene plantel para estar ante último, eh. No, no, no. Y yo creo que puede... Tiene mucho que ver en institucional, Gustavo. Y yo creo que puede quedar último. Y Moyano es un hombre que nunca supo... Tiene que ir. Pero nunca supo de fútbol, Moyano. Moyano nunca supo, no sabe de fútbol. El otro día me decía alguien que él no sabía qué torneo había ganado. Le tuvieron que decir que era sudamericano y la surugama. Porque dijo, no, nosotros ganamos el torneo, ganamos la... No sabían que había ganado. Pero en verdad no sabe. No lo digo, pero no sabe. Pero un día le dijeron, Moyano, hay que ir a comprar a Tagliafico. Hay que ir a comprar a la mesa. Hay que ir a comprar a Rigoni. Corito vino así también. Sí. Hay que ir a comprar a Campania. Sí. Entonces el tipo que no tenía la menor idea fue y iba a comprarlo. Hoy le dicen, hay que ir a comprar a Venegas. Hay que ir a comprar a Chávez. Eso fue... Eso es... Hay que ir a comprar en cinco palos al perrito Romero. O sea, él no sabe de fútbol. Pero los que lo rodean hoy son de terror. Y muchos representantes se aprovecharon de un tipo que no entiende nada y que estaba con la cabeza en otra cosa. Bueno, pero hoy se entiende que ese tema lo maneja Montenegro y su gente. A diferencia del campeonato anterior. pero baja el martillo la dirigencia, Leo, porque vos supones... Pero antes no estaba Montenegro. No, no, no. Montenegro arregla algo y tiene que... Ni siquiera suerte tiene este hombre. Por eso debería ya preparar la valija. No digo que se vaya... Pero si vos cambiás el aire dirigencial y más allá del equipo cambia. Ahora, perdón. Porque no tiene ni suerte independiente. Juega muy mal pero tampoco tiene suerte. Más allá de la suerte. La manera en que Verón llega independiente y ahora hay que pagarle cuatro millones y pico de dólares no es suerte. Pasan todos los clubes eso igual. Bueno, yo no sé qué parlo, ¿eh? Pasan el resto de los clubes y yo puedo hablar de lo que pasa en este. Sí, le contamos a la gente que Verón llega independiente porque Silvio Romero era representado por alguien que dijo yo te llevo a Silvio pero llamamelo a Verón, dale. Bueno, pasó en Racing con Bou y otro jugador. ¿Vos recordás? No. Racing cuando llega a Coca no me acuerdo qué jugador quería dijo, pero tenés que Quería a Osorio Botello. Y tenés que traer a Bou y hizo un juicio a Racing por cuatro millones y medio. No, no, yo no te hablo del después. Yo te hablo de la llegada. Aparte lo sacó campeón, Bou. Yo te hablo de la llegada. Bou lo sacó campeón. Fue buenísimo lo que hizo Coca con Bou pero se lo tuvieron que imponer por medio del representante. Lo que pasa es que no se cuentan las ganadas también. Esa fue toda ganada de Coca. Este manejo de los representantes es habitual lamentablemente porque los representantes manejan el fútbol. A River se lo hacen. A River no, a River no. A River tiene otra seriedad. Entonces no es habitual. Y a Boca tampoco se lo hacen. Bueno, es habitual en los clubes donde hay desmanejo. Claro, claro. ¿Sabés qué hizo Gallardo? Pidió un buen sueldo. Por mi trabajo yo cobro un buen sueldo. No arregló Guita y después se manejó con representantes. A más necesidad de resultados en los clubes más dependencia de los representantes. Exactamente. Ahora estamos de acuerdo que eso no es mala suerte entonces. No, no, no. Mala sueldo es otra cosa. Además, Independiente le entra la buena suerte. A ver, Gustavo. Burguenio, le entra Velázquez que hacía dos años que no jugaba a la pelota y hace un gol de taco que era de Independiente. Ángel González que iba a Independiente cada vez que... No hace ningún gol. Cuando juega con Independiente figura. A ver, Gustavo, yo no vi el partido porque me fui con Barreto a ver Metallica porque no quería perder más tiempo. Entonces me fui a ver Metallica y gané Guita. Muy bueno. Ahora, vi el compacto Independiente y jugó como el traste. No, fue un desastre. Y perdió y por ahí empataba pero jugó como el traste. Sí. Con lo cual que haya perdido puede ser mala suerte o no pero juega muy mal. En otros tiempos termina 0 a 0 el partido. Sí, sí. La mala suerte lo lleva a que pierda ese punto. Es porque los chicos que se van de Racing la gente que se va de Racing quiere volver. La gente que se va de Boca dice, no, Boca Alfaro dice, eh, Boca. Los de River Drius y compañía quieren volver. En Independiente el que se va se va con bronca. Porque hace más de 20 años, Gustavo que San Lorenzo Independiente pierde en grandeza por sus dirigentes y esto es una realidad. Pero vos fijate que Almirón que dijo ser hincha de Independiente casi se tira arriba de González a festejar el gol con los jugadores. Estaba enloquecido. Estaba enloquecido porque le ganaba Independiente. Y yo sé que en la previa lo quería ganar este partido más que nadie. Y sí. Ahora, Gustavo si, a ver. Pero está mal que así fuere. Digamos, hoy define los intereses de Lanús. Vos tenés que ganar todos los partidos no uno más que otro. A eso me refiero. Sí, eso igual es subjetivo tratar de observar cómo lo festeja ante un rival o ante otro. Lo que vos no me escuchaste es que yo no traté de observar. Yo lo pregunto. Y lo di como informacional. que sufrió Falcioni. ¿Vos realmente pensás que no era un partido particular para Julio? ¿El destrato? Sí, Falcioni sufrió un destrato por los dirigentes. Voy a poner nombre propio. Soy yo, Maldonado, acá con Totipasman hablaba de lo mal que jugaba su equipo cuando me parece que vos tenés que tener como dirigente altura y la crítica tiene que ser puertas adentro. Bueno, me parece que eso también es un destrato. Y a Julio le jugaron para atrás. Yo creo que Falcioni le debe... Mirá que yo no voy a elogiar a Maldonado acá. Pero Falcioni tiene que agradecerle a Maldonado que les tiró cinco años la carrera. Lo volvió, lo revivió. Mirá que yo tengo muy buena con Julio. No dirigía más. No dirigía más. Y no sé si sigue dirigiendo porque si pierde el próximo partido lo va a hacer. Falcioni lo llevó a uno a semifinal. Fijate la diferencia donde está Independiente hoy. No, no, mucho mejor. O sea que Falcioni le tiene que agradecer a Independiente la reinserción en el fútbol. ¿Puedo decir que no? Yo digo que no. Sí, sí, sí. ¿Por qué no preguntás a ver quién lo contrataba? Ni Banfield lo quería. No, no lo quiso Banfield. ¿Pero tú no lo decías el año pasado? No, no. ¿Yo? Yo decía todo el tiempo. No, Daniel. Vos me parece que oís, no escuchás. Yo te estoy diciendo que tengo buena relación con Falcioni y que lo de Falcioni Independiente para mí fue bueno mejor que lo de Domínguez. Ahora, la inserción al fútbol olvidate que se lo dio Independiente. ¿Sufrió un destrato o no, Julio, en Independiente en la última parte? Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Yo no te digo que no. Independiente lo volvió a... ¿El destrato qué es? No te quiero. Mi idea es otra. Bárbaro. Nos estrechamos la mano y listo. Por atrás, me parece que no. Ojo que esto es moneda corriente, Gustavo. No, yo coincido con vos. En el fútbol argentino es moneda corriente. Si no, pregúntenle a Pizzi. Yo creo que debería estar agradecido de Independiente que le estiró la carrera cinco años. Pero Gustavo tiene razón en que si no lo contrataba Independiente se terminaba la carrera de técnico de Falcioni. Yo no lo sé. No, yo te lo digo yo. Desaparecía. Ni Banfield lo quería. Lo querían llevar de manager. Y está Martínez con los puños llenos de verdades. Martínez, queremos escucharlo. Usted que estuvo en Lanús volvió a perder Independiente dos partidos de 13 ganó Domínguez y los dos partidos los ganó uno a cero, ¿no? Uno a cero Arsenal uno a cero Barracas. Qué pobre, ¿no? El maravilloso e incomparable hombre negativo. Muy pobre, Gustavo. Un abrazo grande para todos. Con los dos goles de Pozo encima uno de rebote vino jugando muy mal con Barracas. La verdad, Gustavo, que me acordé de vos en la conferencia de prensa de Eduardo Domínguez porque en un momento el técnico declara no hace falta ver la tabla donde si hoy gana Rosario Central Independiente va a quedar último para darme cuenta de que con esto no alcanza. Y se me vino a la cabeza la frase de Domínguez me parece que no se dio cuenta del plantel que tenía o de afuera se ve otra cosa. Exactamente. Porque está claro que está claro que el otro día jugaron todos suplentes once suplentes y en un momento dice bueno, en los minutos hay que ganárselo y no se lo ganó ninguno. Entonces, los suplentes de Independiente verdaderamente muestran un nivel tan flojo que se justifica. ¿Por qué juega el perro Romero? ¿Por qué a veces jugaba Roa? ¿Por qué Venegas es titular indiscutido? ¿Por qué rota entre Tony y Batallini no pueden pasar a nadie? Entonces, quizás tienen algunos el porte del apellido de jugar en un grande pero verdaderamente no lo pueden demostrar dentro de la cancha. Y esto es muy independiente. De principio del torneo de Domínguez. Para mí hay ocho equipos de más en primera. ¿Qué pensará ahora Domínguez? Bueno, puede pensar lo mismo. Eso no tiene nada que ver. ¿Está Independiente entre los ocho? No. Y está último. No, no importa. Es cierto que puso suplentes tres partidos. Yo creo que Domínguez es un buen entrenador. No, yo también. Creo que Montanero tiene ganas de hacer las cosas bien. Pero me parece que ¿Por qué vino Poblete? Como llegan hace poco no se dieron cuenta del plantel que tenía y además hay mucho mucha berreteada. Cuando vos compras ropa berreta se te rompe. Cuando vos compras un vino y te duele la cabeza compras un vino berreta y al otro día te duele la cabeza. ¿Cuál? Te la tenés que comer. ¿Qué vas a hacer? A veces no te da. Pero eso pasa. Todo berreta. ¿Viste? De repente traen a dos de la guerra porque no tenían donde jugar y viene Poblete y viene Cazares. Pero eso ¿sabés qué, Gustavo? Es desesperación. Es manotazo de hogado. Claro. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Todo feo. Todo berreta. La presencia de algunos dirigentes berreta. Todo berreta eso. Pero el problema es que hay algunos jugadores que también bajaron su nivel. Lo de Barreto Barreto estaba en un nivel excelente con Falcioni. ¿Jugó con Lanús? No, con Lanús no. No, es bueno. A un pérrimo el nivel de... No, Poblete parece que tuviera ganas de jugar. Y no potenció a ningún jugador me parece salvo a Chico Pozo o Soñora no sé. Acá hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. Culpa tiene los dirigentes independientes que armaron este plantel o que lo vienen desarmando en cuanto a jerarquía y responsabilidad tiene Domínguez porque ya va casi 20 fechas entre las copas y campeonatos. Y acá Gustavo la responsabilidad se la hachacó un técnico que se muestra muy tranquilo que le destacamos eso pero que después me parece que en estos últimos tres partidos porque ya es el tercero que te vengo mencionando esto lo noto que entró en la locura de la desesperación de encontrar el resultado. Un día cuatro cambios juntos el otro día con Lanús arrancó 4-3-3 a los 35 cuando Vivo quedó caído le dio la indicación a Lazo pasó 4-2-3-1 arranca el segundo tiempo con el mismo 4-3-1 pero lo pone Stogni de doble 5 saltista por extremo cambia cambia esas dos posiciones Leandro Fernández por izquierda después pasa Fernando a la derecha toca tanto que es confuso o sea esa confusión aparte no sé qué quiere hacer no sé qué quiere jugar cuando no me queda claro vos vas a ver a Racing de Gago con titular de Super sabes a qué quiere jugar River a qué quiere jugar Sarmiento de Junín vos sabes a qué quiere jugar Defensa y Justicia sabes a qué quiere jugar Milito en Argentino sabes a qué quiere jugar Gimnasia sabes a qué quiere jugar Gimnasia lo que pasa que tenés tampoco Gustavo no tenés no pero bueno vos no podés perder todos los partidos tenés poco o que hay fenómeno no puede clasificar Aldo Cive que tiene mucho menos que Independiente no estoy de acuerdo ahora mirá qué sería lo ideal del fútbol algún lateral que sea profundo no tenés ni Vigo ni Rodríguez bueno pero a Vigo lo buscaron como si fuera la reencarnación de Cafú también Dani pero es menos que Bustos es el único equipo del mundo sin laterales Independiente no tiene laterales ayer vi un ratito de Inter a Bahí sí no sé si es menos que este Bustos yo lo vi a Bustos ah sí lo viste Inter a Bahí primer tiempo 0 a 0 no sé yo hice una publicación abajo le ponen todo crack crack ah bueno está bien ah sí los brasileños los brasileños no estaba bien el Inter para todo 0 a 0 con el Bahí bueno Martínez dame el equipo para mañana que es uno que espera ver a un equipo enojado voraz a ganar la final veremos sí sí se guardaron se guardaron las energías bueno ahora hay que ponerlas todas en Paraguay viaja en un ratito independiente Gustavo 1445 va a hospedarse en el hotel de la Conmebol va a entrenarse por la tarde para mí está bastante claro el equipo todo lo que guardó juega es decir los mismos que la Guaira y para mí el que no repite Gastón Togni allí si está viendo el tobillo va a jugar también Batallini y ese va a ser o esa va a ser la única modificación en relación a la Guaira lo último cortito elecciones tanto que el juez le pide a personas jurídicas los estatutos certificados envió uno solo de los dos así que Gustavo esto parece una novela el juez juega para Moyano ¿cómo se llama el juez? no no es el juez en este caso lo que entiende la oposición que maneja Moyano es personería jurídica ah lo maneja Moyano lo veía Moyano con Samid ayer muy interesante la imagen muy buena la imagen para el club Moyano con Samid en el acto cantando la marcha peronista y convocaría Gustavo el oficialismo a una reunión atrasan 70 años el azadazo cuando era que nos iba a invitar ayer Samid no fue no mentiré lo perdiste con Moyano estaba Moyano cantando la marcha peronista la victoria muy interesante gracias Martínez un abrazo hasta luego que impresentable un abrazo